Gracias por acompañarnos otra semana en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo. Esta semana queremos leer con ustedes un artículo que es Los líderes dirigen las iniciativas. Lo que dicen los autores es que no es suficiente eso, sino que para que se acelere la implementación y se logre la estrategia en tiempo y forma, es clave tener un soporte proactivo y además de eso, coaching. ¿Qué es lo que dicen? Que habitualmente las estrategias se cumplen en tiempo solo un 30%. Nosotros tenemos otros datos estadísticos también de Harvard, que lo que dice es que el full de la estrategia se llega a cumplir aproximadamente un 40-45%. ¿Por qué? Bueno, por esto que no hay un verdadero seguimiento muchas veces de la acción, de la bajada a tierra, de aquello que escribimos en un plan. ¿Qué es lo que proponen entonces? Bueno, lo que propone es decir, hay que estar acompañando a la gente que va a implementar nuestra estrategia, de la cual dependemos, de la cual su compromiso puede ser innegable, pero si el líder está acompañando, sus resultados van a ser mayores de alto rendimiento, aquello que llamamos nosotros equipo de alto rendimiento. Vamos a ir analizando este artículo y sus propuestas en la medida que avanzamos. Pero para verlo y verlo cómo se aplica realmente en la realidad, es que hemos invitado al licenciado Oscar Giglione, que es el director ejecutivo de Enseña por Argentina, una fundación que nuestra fundación amó cuando la conoció y que ellos muy proactivamente ya habían elegido. También está Pia Zorraquín, que es la directora de asignaciones, o como lo dice ella, la relación con las escuelas, y que, bueno, además de ser psicopedagoga, ambos pasaron por el ámbito, creo que todo el equipo pasó por el ámbito empresario y luego se estacionó en una ONG, ¿no? Sí, tuvimos esa práctica común y ahora nos encontramos acá trabajando en la beta social, habiendo pasado por la corporativa. Pero aplicando todas las técnicas corporativas, que tienen su presupuesto, su plan de negocios y demás. Primero que nada, ¿qué es Enseña por Argentina y qué relación tiene con Teach for America o Teach for All? Enseña por Argentina, como decías, es una fundación que está comenzando en nuestro país, que replica el modelo de Teach for America. Teach for America es una fundación también en Estados Unidos, es un movimiento educativo que ya lleva 20 años, fue fundado por Wendy Copp, que hace unos días estuvo aquí en Argentina. Básicamente surge de una inquietud por la realidad educativa en su país y ver cómo, a través del talento de los profesionales recién graduados, aplicados a la educación, ese sistema puede echarse a andar y aportar un cambio significativo. En estos 20 años ha logrado una enorme experiencia de lo que es un buen docente, de lo que es una buena práctica en la escuela. Más de 16.000 estudiantes profesionales pasaron por sus capacitaciones o por la experiencia. Todos los años, este último año, de hecho, recibieron 46.000 aplicaciones y están asignando 4.500 profesores que llevan impactados 3 millones de alumnos en Estados Unidos. Son cifras gigantescas. ¿Aplicaciones para qué, Pia? Aplicaciones para poder entrar a una escuela y poder llevar todo el talento, todo el liderazgo, esta formación, a poder crear un impacto y en el aula poder aportar su experiencia, su formación para un cambio. Si tuviésemos que decirle a la audiencia que no sabe nada, o sí, algo sabe porque ustedes tuvieron muchos inscriptos, así que la audiencia sabe, pero sí queremos profundizar en ese conocimiento. ¿Qué es exacto el proceso que se aplica en Estados Unidos y que ustedes van a hacer acá? Te decía, nosotros lo estamos replicando en nuestro primer año, en otros países de nuestro contexto ya lleva unos años, en Perú y en Chile, y ahora comienza en Brasil. La lógica es la misma en todos los países, es hacer una difusión en las universidades, en el contexto donde estos grados universitarios se mueven, y allí, a través de esta difusión, lograr una selección que va a estar enfocada en todas las competencias que hacen a un docente excelente, a un profesor de excelente calidad para que vayan a enseñar en contextos de escuelas vulnerables desde lo socioeconómico. Decían ustedes que son escuelas que por lo menos tengan, si pagan, sean menos de 100 pesos por alumno, por mes. La idea es que sean matrícula cero o cuotas muy bajas de máximo 100 pesos, quizás menos. Bueno, preferentemente menos, pero ese es el máximo de ustedes. Sí, hoy estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires principalmente, y también la idea es empezar a abrirnos a un poco la provincia, a zonas que están cercanas a la ciudad de Buenos Aires, para poder tener un seguimiento y una evaluación que desde el equipo que está situado en la capital podemos abordar el próximo año. Compartimos, lamentablemente, situaciones de crisis con Estados Unidos y otros lugares del mundo de la educación. ¿Cuáles podrías decir algunos de esos indicadores? Los más comunes, los que en general, que son tapas de los diarios cuando llegan a nosotros, en Argentina el 50% de los alumnos que comienzan en secundario no lo terminan. Esto fue tapas, un poco, cuando se publicaron en los operativos nacionales de educación. En pruebas internacionales también hay una caída en la última prueba, la siguiente. Argentina ocupa el cuarto lugar, empezando desde atrás hacia adelante. La brecha entre educación de escuelas privadas y públicas también se acrecenta. En fin, una serie de datos. Este año ahora se van a llevar adelante nuevamente estos operativos nacionales de la evaluación. Y, bueno, ahí esperamos también que todas estas iniciativas públicas y privadas que están dirigidas a la educación muestren también los resultados. Y en eso estamos también, nosotros poder contribuir hacia esa dirección. Vos me preguntabas cómo era la selección, digamos. Era en función de esta difusión a la selección y ahí ver cuáles son estas competencias y los 1.700 registrados que tenemos hoy, alcanzar nuestro primer grupo de profesores, que es de 30 profesores, para empezar en marzo del año que viene. Y ahí vamos a hacer, a través de una selección muy rigurosa de la información que ellos nos proveen, de entrevistas personales, de entrevistas también grupales, bueno, vamos a entender cuáles son aquellos que realmente tienen el potencial, a través de lo que vos mencionabas y vos también, de liderazgo, la motivación, la pasión y el conocimiento académico para llevar a estos alumnos de contextos vulnerables desde el punto donde están hoy al punto donde todos queremos que estén. Al nivel de excelencia que, sí, que todos queremos y que además necesitamos, y ellos también para poder generar un ámbito socioeconómico de desarrollo, para ellos de desarrollo intelectual, además de supervivencia. Este armado, esta contribución, ¿qué te dio a vos? ¿Qué le aportó a PIA, más allá de la directora de asignaciones, como nos diría Gonzalo Erize, o que está detrás de las cámaras cuidándonos, o de tener la relación con las escuelas? Para mí es una oportunidad enorme poder llegar a las escuelas y poder entender más de cerca la realidad social o económica, o la adversidad en la cual varios docentes, varios directivos y varios alumnos pelean día a día para tratar de tener una escuela de calidad y poder conocer esa realidad para poder mejorar la estrategia de todos los actores educativos, creo que es un capital o una oportunidad de interacción enorme. De psicopedagoga a 15, 16, porque se van a centrar en ese ámbito, ¿no? O abarca, eso sí, no lo tengo claro, Enseña por Argentina va a abarcar todos los niveles hasta... Nivel medio, secundario. Ok, desde primer año hasta quinto año de secundario nivel medio. Sí, hoy estamos trabajando para poder conocer las escuelas para el año que viene con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con la Vicaría de la Ciudad de Buenos Aires y con otras redes escolares de otros credos también para empezar a acercarnos a las escuelas, proponer la propuesta y trabajar juntos, porque el directivo es como un socio clave que va a acompañar a estos líderes a integrarse en la comunidad educativa que ya existe. Y también los docentes del día a día, ¿no? Ustedes tenían un dato que era que los docentes en sus primeros dos años tienen una motivación de volcar hacia el aula mayores conocimientos que ya cuando empiezan a pasar años. Es una estadística, un dato relativo, que hay que agarrarlo con pinzas, pero obviamente tendrá que haber también la acumulación de frustraciones, ¿no? Porque van a ver que el docente, nosotros hemos recorrido muchísimo las aulas, hay veces o generalmente algunos son admirables de decir no tienen tiza, no tienen pizarrón, no tienen papel y siguen trabajando en condiciones que por ahí nosotros como cosa diaria, yo no sé si la frustración esa constante no puede quebrar, ¿no? A más de uno. Ibas a decir algo, pero lo vas a tener que decir, Oscar, en más misión posible, pero en el bloque que viene. Muchas gracias.